Tanto tiempo junto a mí, amándome en secreto Resignada no tenés, mi vida por completo Tanto tiempo yéndome, promesas imposibles Aún sabiendo yo muy bien, que tú nada me pides Tanto tiempo junto a mí, y tanto tiempo sola En los días más felices, más queridos En las fechas que el cariño es tan preciso Tú te encuentras siempre sola En los días más felices, más queridos En las fechas que el cariño es tan preciso Tú te encuentras siempre sola Muy sola Amante eterna, amante mía para Navidad Prometo que estaré contigo para Navidad Amante eterna, amante mía, espera un poco más Que todo cambiará para Navidad Tantas noches sin final Hablando con el viento Van a oír el despertar Amor no voy, lo siento Cumpleaños sin saber Si contarás conmigo Noche vieja sin tener Mi beso prometido Tanto tiempo junto a mí, y tanto tiempo sola En los días más felices, más queridos En las fechas que el cariño es tan preciso Tú te encuentras siempre sola En los días más felices, más queridos En las fechas que el cariño es tan preciso Amante eterna, amante mía para Navidad Amante eterna, amante mía para Navidad Amante eterna, amante eterna, amante mía, espera un poco más Amante eterna, amante eterna, amante mía, espera un poco más Amante eterna, amante eterna, amante mía, espera un poco más Amante eterna, amante eterna, amante mía, espera un poco más